¡Aplausos! 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 La española cuando baila, la española cuando besa, ya se sabe que besa de verdad. Y no es que la compade, pero la española sabe de la misa más de la mitad. Y por fin mi Andalucía, reina de la morería, cuando sale a la calle a bailar. Acompáñense villanas, acompáñense colombianas, su salero no se puede aguantar. ¡Aplausos! ¡Mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! ¡Oh yeah! ¡Mueve tu cucú! 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 Dame pan y dime tonto, pero dame pan y dime tonto, dame pan y dime tonto, pero dame pan y dime tonto. Mueve tu cú-cú ¡Mueve tu cú-cú! ¡Mueve tu cú-cú! ¡Mueve tu cú-cú! Mueve tu cú-cú ¡Vamos, cú, cú!